Yo volé mi compa donde me lo fui a topar Que dice mi compa tranquilona aquí nomás Que bonita troca se le ve que va pa' arriba Nada de eso compa es de un cuñado de mi prima Le estuve marcando mucho y ya no contestó Perdí el celular y ya no sufre que pasó Era mucha merca y usted sabe donde vivo La neta mi compa me la quitaron los gringos Vamos a mi troco plebes échelo pa' arriba No quiero mancharme aquí frente de su familia Este es el trabajo que a mi no me gusta hacer Compa deme chance pa' pagarle de mi un mes Tuviste bastante y como tu todos se doblan Cuando de la muerte empiezan a oler ese aroma Al cabo ya no hay besos Que raro Su compa Pollito del Toro Fuentes Se acuerda mi compa que llego pidiendo un paro Que por otra parte sus negocios le tronaron Sé de buena fuente que a usted nunca le tronó Es por eso que a usted le dicen el tronador Tengo una familia que se quedará muy sola Ahora ya es muy tarde eso no entiende mi pistola Compágame el paro se lo pido por mis hijos La neta no puedo todos me piden lo mismo Váyale rezando porque usted ya no la libra Y no haga lo mismo por si existe la otra vida Eso bien entienda que fue usted el que me falló Yo nomás le estoy cobrando lo que se le fió Todo está muy claro nomás recuerde aquel día Jamás quedar malo me pagaba con su vida